Sin importar mi sufrir, siempre viví fracazado, hasta el día que terminé. ¡Ya estamos disparados! ¡De una, de una, de una! En el frente, me volviste a enamorar, me trajiste buena suerte, derrotando mi pena. ¡Buena, buena! Sin revivirte la nada, ay, de mí, cuando no te conocía, hoy veo cuánto te necesitaba, eres todo en mi vida. ¡Otra! Quiero ser tu amor hasta la muerte, que si tu corazón no lo derriba, ahí me tienes. ¡Vamos, papá! ¡De una, de una! ¡De por vida! ¡De la curva, la curva, la curva, la curva! ¡No va a pasar nada! ¡La curva, mano! ¡No va a pasar nada! ¡No va a pasar nada! ¡No va a pasar nada! ¡No va a pasar nada!